No llega. Vamos, Isa. Oye, ella me estaba diciendo para dónde es. Yo le estoy diciendo por aquí. Se fue para otro lado. Ya se perdió, sí. Yo la vi. Yo la vi. Que no te... Ay, no te creo. Se ha vuelto. Ya decía yo, no llega. Y saltó mal. Y saltó para un lado y se salió. O sea... Yo le hice el oxígeno de la espalda y he dicho... Te he dicho.